La verdad que son sensaciones buenas, creo que estamos jugando duro, fuerte, estos dos días fueron lindos para, bueno, para reencontrarnos con viejos amigos, conocidos que tenemos acá en Misiones, nosotros que vivimos afuera. Y nada, está tremendo siendo duro, muy duro, y nada, esperemos que lleguemos así toda la semana para llegar a lo mejor posible al torneo, creo que eso es lo primordial. ¿Cuál es la expectativa, tanto a lo personal como a lo grupal? Que lo personal es estar a la altura de dicho torneo, que es donde viene mucho equipo bueno, muchas figuras, estar a la altura de cada Misiones lo más alto posible, junto con mis compañeros, y nada, estamos trabajando duro para eso, y estamos todos con una expectativa muy alta de que nos vaya bien, y para, como te decía, para dejar la provincia lo más alto posible, y aprovechar que se hace el argentino acá, desde hace mucho que nos hacía. Pensando justo en la localía, ¿qué se le dice a la gente para que venga, para que acompañe? Es nada, nosotros obviamente lo único que vemos es que nos acompañen, que estos eventos no se ven todos los años, ni todos los días, donde van a venir jugadores buenos, muy buenos, de otras categorías, donde se va a ver un buen nivel de básquet. Nosotros nos estamos preparando, nos estamos preparando bien como para estar a la altura de eso, y nada, esperamos, contamos con la compañía del público de Misiones. ¡Gracias!